hola amigos buenas tardes hoy vamos a ver la lata grande de macha tat 101 ya sabemos que hay latas pequeñas y latas grandes esta sería la grande y en esta grande tenemos nos vienen 26 cartas normales 3 cartas brillantes 5 cartas cromo 15 cartas exclusivas y una carta edición limitada en total son 50 cartas lo que está bastante bien bueno y sin más vamos a vamos a verla la lata es bastante bonita por aquí vemos la edición que es que la de 2019 2020 machata 101 y bueno y sin más vamos a abrirla y por aquí tenemos dos sobres vamos a ver y vamos a ver tenemos a harry kane gol la oro la oro de harry kane bastante bonita está una de las especiales muy chula la ponemos por aquí a ver qué es que viene después en ésta aquí tenemos del barcelona a ter estejen y mich a kimi marquinos por aquí el código de juego seguimos con luis mancini mancini danilo cross coque aquí hay danilo y lo ponemos torreira mané sancho lukaku sterling y jiménez bueno en el primer taco en los dos primeros sobres pues ya hemos visto a la de oro de harry kane veamos el segundo y por aquí tenemos casemiro yorgino silva rozovic salab ronaldo henderson vamos la vuelta patricio torres jiménez marcelo dander parejo vargas vargas danilo canté soares azpilicueta vamos la vuelta onana ceco poulsen pepe sancho sané huelle por aquí seguimos viendo a marez alcántara dembélé never y estas son las las pegatinas las que son estique como gol moment fati ansufati alison becker mbappé son y modri bueno pues la caja viene bastante bien bastantes cromos y como ya hemos dicho la mejor de todas harry kent de oro pues nada muchísimas gracias y hasta la próxima